Nueva baliza Solar Line en 4 módulos de 6 LED de 1 W cada uno, totalizando 24 W con 7 efectos diferentes que puede seleccionar desde el panel de comandos. En color azul, modelo LED 826, otro producto Solar Line IP67 ideal para vehículos de policía, patrulla o similares que requieran color azul, baliza Solar Line.